¡Ah! ¡Tremenda casuta! ¡No, no, no! ¡Tremenda casa, Max! Estamos en la Casa Nubera, creada por Max. Vamos a darle una vueltita. ¡Uh, uh, uh! ¡Pah! ¡Epa, jacuzzi! ¡Opa! Casa, la entradita fachera. Vamos por acá. ¡Oh! ¡Me muero con este corredorcito de entrada! Donde tenemos unos cuadritos. Pero mirá lo que hay ahí. Aplauso. No me estoy emocionando mucho porque hay gente. Vino gente, no sé quién. Y no quiero andar los gritos, pero... ¡Es un chico! ¡Me muero con el detalle! Bueno, tremenda entrada. ¿Está? No, no. Además que me encanta porque decoró todo. O sea... ¡Cata! Seguimos. ¿Cómo hago para ver eso? No, más lejos. Más lejos porque no entro. Así. Seguimos por esta puertita. Y tenemos... Otro corredorcito con... ¿Qué es esto? Un lingote de oro. Esto parece un museo. Bueno, tenemos esta otra entradita. ¡Ay! Me encantó porque tiene... ¡Ay! Acá se ve así. Ahora, alguno de estos... ¡Ah! Acá es puerta. Acá es puerta. ¡Ay! Pero está re, re, re chuche. Está como, no. Está como re... Porque me encanta porque tiene cuadros y... Y estatuas. Y está re prolija. Como que está re mansión millonaria. Me encantó. Tenemos un escaloncito. Donde bajamos. Pero antes de ir para ahí, acá tenemos también... ¡La cocina! ¿Qué es esto? Panel de control de sistemas de incendio. Bien ahí. Importantísimo. Porque Loki cocinando torta todos los días... Ya la veo... Prendiendo fuego a la casa. Cocina re moderna. Re lujosa. Me encantó. Y estoy viendo una escalerita por acá. Una escalerita que nos va a llevar al segundo piso. Pero vamos a seguir por acá. ¡Ay! Esto es una escalera hacia abajo. Por acá nos vamos al sótano. No hay pared ahí, ¿no? O puerta o algo. Bajás directo, ¿no? Y por acá tenemos el living. La sala de estar. ¡Qué grande! Me encanta que sea bien grande. Pues somos 11 personas. Segundo piso. ¡Opa! Por ahí subimos al segundo piso. Con la T. Ah, sí. Ahí tenemos como que una salita. Las puertitas. Y de ahí nos vamos a un corredor. ¡Uy! ¿Dónde están todas las habitaciones? Tenemos entonces un corredor. En el segundo piso. En donde vemos... Todas las habitaciones. La primera habitación que tenemos por acá es bien rosita. Y por acá van a convivir Doña Loki y Vivi. Cada una hay que asignarle las camas, me decía Max. Con espejito, zapatito, compu. Otra compu, por las dudas que se pequé. ¡Ay! Osito rosa me encantó. ¡Ay! Todos los adornos, Max. Me muero. Los cuadritos. Me encantó toda la cosa. Me encantó. Segunda habitación. Por acá vamos a tener a Joaquín y a Max conviviendo en la casa de gran hermano. ¡Epa! Pero todos tienen compu. Todos tienen compu personal. Pasemos a la siguiente habitación. Está más oscura. Está como más adulta esta habitación. ¿Qué ríángel ahí? Claro, son los más grandes. Más maduros. Tienen una habitación un poco más. Más de adultos. La guitarra y el ordenador son míos, dice. ¿Y este robotito? ¿Y por acá qué hay? ¿Qué es esto? ¡Uh! No, no, no te vayas, no te vayas. Ahí. La única habitación con balconcito. Ahí, ahí se ve. Ven, así me gusta verlo porque se ve como que todo. Por la parte de enfrente. A ver, ¿qué tenemos? En el segundo piso teníamos por acá las habitaciones. Y del lado de enfrente, vamos a ponerlo así. Tenemos los baños. Con té. Ahí está. ¡Ah! Todo individualcito. Bien, bien. Y acá tenemos otro. Tercer piso de la hermandad Nubera. ¡Oh! Ya veo mi cuarto, fachareto. Bueno, por acá teníamos las escaleras que estaban al final del corredor de abajo. ¡Veca está! Ahí lo podemos ver desde arriba. Pasamos al corredor. Así, a lo largo. Y tenemos tres habitaciones más. Vamos a ver, no, vamos a ver primero la de ellos. Empezamos por el final del corredor. ¿De quién es esta habitación? Esa es de Fer y Rodriks. Bueno. ¿Y este dinosaurio? No, no, no. ¿Es dinosaurio? No, es un dragón. Es un dragoncito. No es un dinosaurio. Un dragoncito verde. Me encantó el detalle. ¿Qué más hay? Tenemos la compu. ¿Y esto? Tenemos la última habitación compartida. A ver, ¿quién falta? Gerard y el otro Fer. Bien, Max. Me gustan porque tampoco es este otro. Esas habitaciones iguales. Tipo de color, pared. Bueno. Les presento mi habitación. ¿Qué tenemos? Plantitas en mi habitación. Vamos a ponerlo así. Plantas a la entrada de mi habitación. Tengo la mejor cama. Espero que nadie me la robe. Está re queen mi cama y mi habitación. Me encantan los detalles de las estrellas de famosa. No, tenemos a Chiwi. Tenemos a Chiwi. Como no tengo la expansión de animales, Max representó a Chiwi y a Vanilla en mi habitación. De otra forma. Y acá tenemos a Chiwi. Chiwi es mi conejita. Zapatos, por supuesto. No pueden faltar. Bien modernita la habitación. Me encanta. Esa es Vanilla. Tengo esta... Pará, eso es un perro primero. No sé si es Vanilla, pero seguro es Vanilla. Porque con esas orejas largotas... Bueno, vamos al sótano. Bueno, desde acá, al ladito de la cocina, nos vamos al sótano a través de esta escalerita. ¿Dónde tenemos...? ¡Oh! Tenemos piscina, gente. Tenemos piscina fachera. ¿Y qué más tenemos por acá? ¿Un corredor? ¡Ah! ¿Pero acá qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos el gimnasio que pedía Ángel. Mira, Ángel, se te adelantaron. En el sótano tenemos piscina, gimnasio, zona fitness. Ahí está. Y siguiendo por acá, tenemos otra puertita. ¡Ah! Baño, baño, baño. Súper baño. Voy a ver el exterior. Que me faltó ver el exterior. Bueno, esta es la entrada principal. Esto sí lo vimos. Adelantaron estos. Y al patio. ¿Cómo llegamos al patio por adentro? ¡Ah! Tenemos esta puertita por acá. Tenemos esta puertita para acceder al patio privado. ¿Dónde tenemos el jacuzzi que pidió Loki? Tenemos barbacoa para hacer un asadito acá para sentarnos. No creo que entremos los 11 acá, pero pueden comer parados, chicos. La casa de la hermandad Nubera, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!